La población del Valle de Tambo decidió continuar con su medida de protesta, luego de conocerse el fallo contrario del Consejo de Minería. Los voceros consultaron a los tambeños sobre el futuro de la protesta y ellos acordaron persistir en el paro durante el feriado y radicalizarlo en los siguientes días. El vocero, Miguel Mesa, comunicó que existen coordinaciones con frentes de defensa de otros distritos como el de La Joya y El Pedregal. También dijo que recibió llamadas de distintas autoridades locales reafirmando su apoyo para las acciones legales que se tomará en contra del proyecto minero. En estos días de ninguna manera se ha hablado de suspensión, pero en estos días sé que el día de hoy justamente he conversado y me ha dicho que sale en rechazo al pronunciamiento del Consejo Minería de Constitución Civil. Ha invitado todas las bases. Por el momento, solo permitirán la cosecha de papa hasta el mediodía, de manera que los agricultores y jornaleros no se vean perjudicados. Son alrededor de 40.500 toneladas de las cuales solo se cosecharon el 35%. Se vienen días decisivos para Keiko Fujimori, ya que el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, anunció que desde la próxima semana el Pleno del TC debatirá la resolución sobre el recurso del habeas corpus que se presentó a favor de la lideresa de Fuerza Popular. Blume, quien es designado como ponente en este caso, anunció Ya tengo la ponencia prácticamente terminada. La intención es entregarla hoy, pero no puedo asegurarlo al 100%. Estoy afinando detalles. El habeas corpus de Keiko podría dejarla libre, tras cumplirse hoy un año desde que cumple prisión preventiva por la investigación de aportes de Odebrecht al partido. Estaremos atentos. Va a imponer prisión preventiva en contra de la investigada Keiko Sofía Fujimori Bucci por el plazo de 36 meses. Dos personas fallecidas y más de 30 heridos dejó el despiste de bus de la empresa Chavina Express. El accidente se registró en el kilómetro 9 de la carretera de penetración tal distrito de Chaparra. Según la policía, el accidente de tránsito ocurrió a las 4 y 30 horas aproximadamente. El bus de placa F3W-964, que llevaba más de 40 pasajeros, se despistó y terminó recostado fuera de la vía. La unidad salió de Lima y se dirigía al distrito de Pausa, provincia de Paucar del Sarasara, Ayacucho. Los heridos fueron socorridos de emergencia al centro de salud de Chala para su atención. Debido a la cantidad de víctimas, el centro médico colapsó rápidamente. ¿Hasta cuándo? Tras una inspección de Sedapar en las conexiones de tuberías del eje vial Jerusalén-San Juan de Dios, se detectó una fuga de agua el pasado martes. Según el gerente de Sedapar, Juan Carlos Córdoba, lo que se tiene que hacer ahora es ubicar el lugar de la falla para corregir la mala instalación. Pero para eso deberán sacar nuevamente los adoquines, debido a que las tuberías ya estaban enterradas. La Contraloría dio cuenta en un informe de esta deficiencia indicando que se deberá realizar estas pruebas cuadra por cuadra. También advirtió que existen 91.000 adoquines desaparecidos de los almacenes de la municipalidad. Este material se tenía que utilizar en la construcción del malecón del río Chile. Pero luego de adquirirse, los adoquines se esfumaron. Eso fue todo por hoy. Si quieres saber más de esta y otras noticias, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.